La Orquesta Sinfónica Infantil estuvo presente en la ceremonia de licenciatura de los octavos años. La agrupación se creó antes de la pandemia, sin embargo esta misma frenó las actividades del grupo. Luego de dos años volvieron a reunirse en el mes de agosto. Inmediatamente comenzaron los ensayos semanales, las que son el rock de las cuerdas al aire y un arreglo original de la canción María tenía una ovejita, del director de la Orquesta Sinfónica Infantil de la Escuela Padre Alberto Hurtado, Alfredo Esquivel. La orquesta se caracteriza por formar a sus integrantes desde pequeños para que puedan interiorizarse con su instrumento. El grupo retomará sus actuaciones en 2023, donde prometen seguir deleitando con grandes obras.